Pues bueno, saludos a toda la racita que se va conectando en este momento. Le voy a presentar a usted situaciones en las que muchas personas, muchas personas viven en difícil situación económica. Y cuando hablo difícil situación económica es que viven en extrema pobreza. Ahora, le pido a toda la gente que vaya compartiendo la transmisión, vaya compartiendo la transmisión. Porque voy a mostrarle a usted situaciones de las cuales yo le hablo. Pero también lo que yo les había dicho hace dos, tres días. Que iba a presentar una encuesta para que en esa encuesta ustedes dieran su opinión. Para, sobre esa encuesta, basarnos en las próximas labores que vienen. Entonces a toda la gente, por eso le pido en este momento, que vaya compartiendo la transmisión. Y que vea en qué situación vive mucha gente. Y que para, con ello, también ustedes den su punto de vista. Den su opinión. ¿Creen que debamos, después de esto que va a haber, los videos, crees que debamos apoyar a personas en nuestras obras? A varias personas, muchas las que podamos. Ya sea, que si necesitan piso, les pongamos piso. Si no tienen lámina, les pongamos lámina. Y apoyemos a varios, en vez de hacerle a una familia, una casa y todos los lujos que le ponemos. Porque ya saben que se las amoblamos y todo. Pero, ustedes díganme, ¿qué hacemos? ¿O cómo vamos? ¿Vemos la situación de una familia? Si se merece que le construyamos, le construimos y le amoblamos como lo hemos venido haciendo. ¿O quieren que se distribuya mejor a ayudar a más personas en vez de a una familia? No sé, ustedes díganme. Es importante que ustedes me digan, pero no ahorita. Ahorita no, no los voy a apresurar. Primero vean las situaciones en las que muchas de las familias de las cuales yo le hablo, las condiciones en las que viven. ¿Sale? Entonces, pues entonces eso. Vean primero la historia, vean primero los videos. En este en vivo. Y ahorita hablamos de lo demás, ¿sale? Le presento los videos. Vamos checando historias. Miren dónde andamos. Allá andan unos niños, que quién sabe qué andarán juntando. A ver si los puedo enfocar ahorita. No sé qué andarán juntando. A ver. ¿Quién sabe qué andarán juntando? ¿Me cae para qué anden juntando plástico o cosas así? A ver, vamos a ver qué andan juntando estos muchachones. Mira. Sí, como que andan juntando. ¿Se acuerdan que aquí es donde venimos a dar a Ginaldo, raza? Aquí es el palo de la escoba. Algo así, o el palo de escoba. Que le llaman. Vamos a ver estos niños. Miren, el más pequeño anda más cargado. Y el más grande. Es el jefe. El más grande es el jefe. Trae al chavito bien cargado. Vamos a ver qué andan haciendo. Porque como que andan juntando plástico o algo. Bueno, yo vengo acá a mirar una situación de algunas familias. Míralo, ahí va, mira, 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 mira. Hola, vente. Les voy a dar dinero. Yo soy el chango, del show del chango. Para que me digan qué andan haciendo, ¿sale? Sí. ¿Cómo te llamas? Paulín. Paulín. ¿Dónde vives? Allí, donde están las puertas blancas. ¿En las puertas blancas? Sí. Ah, acá está tu compañero, mira. Ay, pues. ¿Cómo te llamas tú? Martín. ¿Martín? Oye, ¿qué traes ahí en la mano, Martín? ¿Qué traes en la mano? Juguete. ¿Ada el otro? Enseñámalo, acá, alzalo, para mirarlo, que no lo veo. Este es para nuestras hermanas. ¿Para quién? Para nuestras hermanas. ¿Para tus hermanas? Sí. ¿Te lo encontraste tirado? Sí. Ajá. ¿Tú cómo te llamas de esos? Martín. Martín, ¿y tú? Paulín. ¿Paulín? Sí. ¿Como Paulino? Sí. Ah, muy bien. ¿En dónde viven? Allí, donde están esas puertas blancas. Para allá. ¿Para allá? Sí. ¿En un jacalito o en una casa? En una casa portón. Sí. Ajá, un poquito. Falecita. A ver, enséñame los guetes que traes en la mano, es que no lo veo. Álzalos para verarlos. A ver. Álzalos para acá. Ah, en su casa. ¿Qué es eso? No sé. Ya ve la mona, enséñame la mona, pero álzala para mirarla. Álzala para acá, para mirarla. Está bonita esa mona. ¿Dónde la encontraste? Aquí. ¿Ahorita es lo que andaban juntando? Sí. ¿Y tú qué andabas juntando también? De ropa. Y mis zapatos. ¿Ropa para quién? Para mi mamá. ¿Pero la andaban juntando tirada? No. ¿En dónde? Ahí. En que estaban escondidos. ¿Escondidos? Sí. ¿Cómo? ¿Para qué? Son nuevos. A ver, sácalos. Están los tirados. Ah, son nules. Ajá. Ah. Estos son mis zapatos. Ok. ¿Eres son tus zapatos? Sí. ¿Pero los encontraste tirados ahorita? Sí. ¿Y si te quedan? Sí. A ver, pántelos. Ay, coquina. ¿Eh? Coquina. Pero te voy a ver, te voy a ver, los voy a tener, nada más que quiero ver, que me enseñes. ¿Cómo te llamas tú? Jimena. ¿Dónde vive Jimena? Aquí. ¿Y tú sermentes que andan juntando? No, es que fueron a ver allí en el pozo, pero... A ver si encuentran algo bueno. Sí. ¿Pues encontrán unos zapatos? A ver, muéstranme los papá. ¿Por qué trajeron? ¿Por qué trajeron? Que ya coman, digo, mi hermano. A ver, muéstranme. Todo, todo, sácalo. Para que me muestres que hay que trae, ¿sale? A ver, no sé, les voy a dar dinero ahorita para que... Y voy a... ¿De qué medidas son de zapatos? ¿No sabes, mi hija? ¿Ellos? Este es del... A ver, a ver, mi hija, tu pie. Es del... No, este no trae. Son del... ¿Cómo? Del 2... Del 2, se parece. ¿Del 12? O del 18. Pero no sabes, ¿verdad? A ver, se ha captado para ver qué hay que traer, papá. Del 18. Sí, del 17. ¿De qué dan? ¿Quién te lo llevas así? ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué más traes? No, pues, enséñame el otro. ¿Ese es ropa? Sí, hijo, ese fue que lo llevaste. No, pues, él le van con tu ropita que le pueda servir. ¿Y ese papel para qué es? Este no sirve, este es del 2018. Ah, es un... A ver, ¿qué es? Palabanaque, ¿no? No, es un calendario. A ver. ¿Qué más hay, papá? No, acá, para mirarlo. ¿Pero ese zapato, ¿se trae su otro? ¿Este trae? Sí. ¿Al par? Sí. ¿Juguete? ¿Qué más hay? ¿Eso se lo trajiste a tu hermano o para venderlo? ¿Eso se lo trajiste a tu hermano o para venderlo? No. ¿Para venderlo o para tu hermano? ¿Sí eres su hermano, papá? ¿Sí eres su hermano? Dile que se te la va a dar o te la va a vender. A ver, ¿qué más, papá? ¿Son hermanos tu y él? No, este es mi primo. ¿Y él? Este es mi hermano. ¿Este hermano? Sí. Este ya no, aquí lo mira. Está rompido de encima. A ver, vamos a verlos de cerquitas, porque así no se puede ver bien. A ver, este está roto, ¿eh? Estos, mi hijo, estos están rotos. ¿Y trajiste el par de esos también? ¿Qué más hay? Pero ellos son primos. ¿Y tú no juntaste una mala mona? ¿Por qué tú juntaste poco? ¿Y eso para qué? ¿Vas a vender artículos de celular o qué? No. ¿O tienes celular? ¿Tienes celular, papá? A ver. No, este, mi hijo, este no sirve, porque no estaba medido. De ser que ya no puedo. ¿Tienes uno? Mi mamá. Mi mamá. ¿Qué más hay? A ver, dime qué más hay. A ver, dime qué más hay. Que me muestren todo lo que hay que hacer. Y no te vayas ahorita tú, porque te voy a los guardias, mi hijo. A ver, dime qué más. ¿A ver, dime qué más? ¿Esto es pantalón? ¿Para quién? Para dos, mamá. Y tengo dos. Tengo dos. mira vamos ahorita a la tienda no hay una tienda por aquí vayan para la tienda no los puedo subir al carro pero caminando para darles un regalo ahí otro mejor yo para la tienda y te gastan el ule y juguetes también te gastan buenas tardes que vende ah pues a todo un poco si lo que tu quieres son unas sabritas y otra pelas con un jugo como los miré trabajando ahorita dije los voy a pichar para que sigan trabajando con ganas de cual quieres de esto agárratelo que tu quieras yo quiero un agua natural aquí hay agua natural y esta misma papá ven ponlo acá voy a apagar todavía aquí mira sería todo ahora si agarramos las cosas muchas gracias la esperanza ya me iba pero dije voy a ver como viven los niños esos es que la casa donde viven los niños yo ya me iba pero dije no pues voy a buenas tardes Hola, ¿cómo están? Es que quiero ver cómo viven para ver si los puedo ayudar ¿Cómo estás, señora? Mi abuela Háblale Soy Remy, del show del chango Nada más que vengo a ver cómo viven Si en algo puedo ayudar, hacerlo ¿Puedo pasar? Está feo la casa Nada más que mirían los niños allá que andaban juntando cosas Y por eso dije yo voy a ver cómo viven Es que se volvió a preguntarles ¿Aquí viven ustedes? Sí, aquí ¿Esta qué viene siendo aquí? Una cocina ¿Aquí es la cocina? ¿Cuántos tienen viviendo aquí? Pues, es rentado nomás ¿Es rentado aquí? Sí, es rentado Ah, yo pensaba que aquí era de ustedes No, está rentado Yo creo que aquí ¿Cuánto les cobran por mes? Mil pesos ¿Mil pesos? No, mil pesos es mucho Sí, mil pesos Por cuatro meses Ah, por cuatro meses Yo veo la situación de las familias y trato de ayudar No creo que soy de gobierno, no soy gente como usted Pero que con la gente nos unimos y ayudamos a los más necesitados ¿Y de dónde vino usted entonces? ¿Dónde vinieron? De la sierra Nosotros vivimos de acá, de la tierra, de San Francisco de Lajas ¿San Francisco de Lajas? Ajá ¿Cuánto hace que se vinieron de allá? Pues, ya tenemos muchos ¿Ya tenían muchos? Dos años Un año Un año Un año Sí Pero aquí tienen más, casi dos años, ¿no? Me dijeron Aquí en esta casa, es que así rentan en otras partes y de ahí se salen en otro Y así, como ya los dueños de la renta ya dicen que ocupan su casa pues ya lo desocupan ¿Y cuántas familias viven aquí? ¿Usted es la abuelita o como que dice? Sí, yo, es que aquí vive mi hijo pero pues mi nuera pues aquí está ¿Sí? Sí, y algo pues ¿Mil pesos por cuatro meses de ese mismo? Sí Sí Nada más que miré a los niños ahorita que andaban ahí agotando cositas Y los llevé a la tienda y dije, a comprarles algo Pero ya me iba, pero algo sentí en mí, dije yo, pues voy a ver cómo viven Sí O sea, nada pierde uno con ver cómo viven, ¿qué tal si viven en una casa de lujo o viven en una chocita? Entonces aquí no es de ustedes No, es renta ¿Quiénes y quiénes viven aquí? O sea, ¿cuántos? ¿Son todos o hay más? Sí, pues no más mi mamá ¿Sí? ¿Tú también vives aquí? Sí ¿Y ellos los pasan? Sí ¿Y hijos? ¿Quiénes son tus hijos? Estos dos ¿Y los otros niños? ¿Qué andaban ahí? Esta es mi nieta y el otro niño y el otro pues es... El de chamarra gris es de mi hermana ¿Aquí vive también? No, aquí no más está ¿Viene de paseo? Sí ¿Entonces cuántos niños viven aquí? Pues son como... Cuatro, cuatro, cinco Seis ¿Seis niños? Cuatro, cuatro niños y dos niños ¿Vengan para acá niños? Porque quiero ver en la situación en la que viven ¿Qué es lo que dice la cocina? Ahí son los bebés ¿Quiénes son los demás? Sal, mija Pues para verlos ¿Alguien que me pueda decir de qué años y qué años tú, mi hijo o tú, mi hijo? ¿De qué años y qué años? ¿Cuántos años tiene cada uno? Yo seis ¿Ven para acá, papá? ¿Andas escondido allá? Tú, vato, tú, ¿por qué andas? Les compré ahí unas cositas Vente Venga para acá, mi hijo Y les di dinerito, pero pues ahí compártanlos Veo que son muchos niños Sí Ahí cómprenles algo, bueno, frijolitos o zapas, a ver qué Pero yo no nos quiero andar Ya les di a los dos ¿Quién y quién andaban? ¿Ustedes dos? Nomás nos cada uno ¿Eh? Nomás nos cada uno ellos ¿Sí? Sí Sí, me los encontré allá y ya me iba Les compré algo, les di a los dos Y ya me iba Pero luego dije, no Voy a ver cómo viven Y fue que me regresé ¿Ya que no te pregunté dónde vives, mi hijo? Sí ¿No te pregunté, no? Sí Por eso no vine, nomás los dejé en la tienda Oye, pero comparte con ellos ¿Ellos qué son de él? ¿Primos? Pues sí ¿Tienes un primo? Él es el tío Son sus sobrinas, esta y esta ¿De quién? Del niño ¿Sobrinas? Sí ¿Por qué? Oye tío, no seas mendigo A ver, hágame un favor Dele Dele Este, este mero Ve con ella Y traete sobritas del dinero que te digo No sé si ya traiste la señora Para los demás Se está semblando Ándale ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, pues no sé ¿Cuántas son? Uno Dos No No Es ella Y ellos dos Y el niño Son cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro ¿Con cuáles? Esa Aquí son cuatro No, son más bellas Ah, no más bellas Vea y ándale Ya Váyanla allá a traer eso Siete semus Vea tu pata ¿Te lo que te di? No Ya le tienen Vea, traerle cuatro sobritas Como las están comiendo ustedes ¿Sale? Ándale Vénganse ustedes Es que nosotros Nos vamos a mirar Me carga la abuela Y estas comiendo bien a gusto Ustedes Me mandaron puras Niñas Estas les van a traer unas abritas ¿Me pueden mostrar cómo viven? Para mirar su situación Sí, pásenle Aquí es puro Pura tierra, ¿no? Sí Oye, amor ¿Dónde está la luz? Hoy era el último día de La pared de esa está en la otra casa, ¿no? Sí Es además de aquí No, y además de aquí no es ustedes Es más, pues Sí ¿Y acá qué? ¿Me muestro ya? Pájame Pájame Con razón no quiere salir Pues ahí acá está el número bueno en la comida ¿Qué están haciendo? ¿Están comiendo? ¿O a pesar de eso quieren? No, a pesar de eso Terminaron De que echar tortillas ¿Qué van a comer? Pues ¿Qué? Comor ¿Qué? Deja a ver si Si en mi carro Traigo una buena despensa Es que traigo unas despensas Buenas De mi querido Víctor Y su esposa Pero, ay, se me olvidan los nombres de esposa Vamos a ver, carnal Vamos a ver si traigo Aquí, porque traigo otro carro Y el otro ¿Ven para acá? ¿Están por acá donde ellos? ¿Si les trajeron las abritas a los niños? Ahorita para el otro Ah, ok Es que los niños Les di su buena feria a los dos Entonces, ahora El otro hermanito más chiquito Dice que también le va a dar Es que él usa pañales su hermanito Si, no, pero que les traiga Les traigan acá ¿Pero si fueron para las abritas? Sí, yo necesito que les traigan las abritas Porque El otro niño está mirando Esto se ve muy mal Andale, si hay carnal Están despejitas Vienen bien cargaditas Agarra esta Nomás que no sé si está rota O agarra con las manos Están grandes Llevan varias Pero son un chorro de niños ¿Tú puedes colar? ¿Tú puedes colar? Bueno No, es que son un chorro de niños Son muchos niños Para una despensa Pues se la van a Agárrate una Me dice que me metas A ver ¿Están viendo la situación? Ahora entiendo Por qué los niños Estaban contando Aquel es el monte Mira, la gente que está viendo Aquel es el monte Allá donde andaban Los niños contando Y aquí no es de ellos Aquí este Aquí es la cocina Me imagino Aquí se sigue llamando El palo del escoba ¿Cómo le dicen? ¿Cómo se llama aquí? Dorados de Villa ¿Dorados de Villa? ¿Y aquí a lo que está pegado Es palo del escoba? Aquí está pegado Yo lo conocía como palo del escoba Entonces Dorados de Villa aquí Allí es calle Manuel Rosas ¿Sí? ¿Cuánto la despensa? Allí está ¿Y la otra? Acá está ¿Ustedes hablan otro Otro de lejos Otro de lejos Un ejemplo Para decirle Pues allí hay despensa A ver qué preparan De comer este día Y échales una palabra A ver ¿Cómo le dirías? Pues... No, no Así como hablas todo En el idioma ¿De qué parte me dijeron que son? San Francisco de Lajas San Francisco de Lajas Pues allí hay este... Iba a hacer una despensa Vienen bien cargadas Pero... Pues mirando Que son varios Pues... Traen leche también Aquí hay leche para los niños Traen atún Traen sardina O... Galletas Puré de papa Es este, mire Trae varias cositas Que los niños con el puré de papa Van a ser felices Pues muchas gracias Pues fíjese que... Yo la verdad ya me iba Yo ya iba allá O sea, cuando yo los miré Y les di dinero Y los llevé a la tienda Yo ya me iba Pero luego cuando... No sé Sentí algo Dije yo Pues tengo que ver cómo viven Y fue que me regresé A ver, para... A ver, niños Acá da a hacerlos Traen los niños para acá Para que les den las abritas Aquí hay uno ¿Verdad? ¿Cuáles son los niños A los que les sirvas a traer Ese año ¿Cuáles son? Era cuatro, ¿no? No más trago Es como para ellos Alta buena Dale una a ella Y que se la reparta con ella Yo le encargué cuatro Que le di mucho dinero Ahora dale una ¿Y sabe por qué Se los comprara? Porque El otro niño más pequeño Era el que andaba cargado Con la bolsa Y yo dije ¿Cómo el más pequeño Eso está más grande? Por eso le dije Ahorita Mejor que él Compre Eso para los niños Porque el otro Fue el que andaba más Más cargado No se peleen No peleen Es para los dos Hay que enseñarse a compartir A veces yo así peleo Con mis niñas Porque luego No quieren compartir O algo Y desde la pequeña Trato yo de enseñarles eso Pero No crean Crecen y no quieren No quieren compartir ¿Y ya comieron O no iban a comer? Vamos a comer A ver muéstrame ¿Qué iban a comer? Andale ¿Qué iban a comer? Muéstrame Esos son los frijoles Y mira Esos son los frijoles Pero pues ya comieron ¿O iban a comer? No Es que sobró de la mañana ¿Apenas iban a comer? ¿Neta? Sí No teníamos todavía Dinero ¿Qué? No teníamos dinero No podíamos comer No teníamos dinero ¿Por qué no tienen dinero? No 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 hay comida ¿Tú de qué trabajas? ¿O qué? ¿O no trabajas? No ¿No tienes trabajo por aquí? No Bueno ¿Vos no vives aquí? Sí ¿Sí? Sí ¿Hay que buscar un trabajito También por aquí Para ayudar a la familia Y tengo que comer Pues es que Son poquititos frijoles ¿Y con eso iban a comer todos? Sí Con chile ¿Cómo está el chile? No Pero ya no tiene chile tampoco Con chile Dice pues no tiene ¿Y aquí cocinan con lengua? Sí Pues ya tienen comidita Para Para que se preparen Ahí trae Frijoles Son cosas buenas Que Que son de 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 Entonces Y deje ver Este Si logro Decirle a la gente Como lleguen aquí Ahorita voy a mostrar Voy a hacer un paneo de allá Para que Estraigan zapatito Que tal si alguien Les trae despensa Me dio mucha tristeza Ver a los niños Ahorita que andaban contando Los zapatitos bien viejos Pero pues ahí Les van a servir Pues sí Y yo le digo Y yo le digo a los demás niños A los padres de familia Que me siguen Que Enseñen a los hijos A valorar las cosas ¿Cómo? Le muestran este video Y ven la necesidad Y digan Caray yo soy rico Para esos niños Para valorar las cosas Para valorar las cosas Porque luego uno les da todo O lo poco que tiene Y no valora las cosas Bueno mira pues por debajo Ya hay comida ahí Tienen Atunes Tienen Sardinas Hay muchas cosas Ahorita preparen ahí Para que coman ¿Sale? Ándenle Sí está bien ¿Qué familia son ustedes? Pues ¿El apellido de este ¿Cuál? Aniceto Pascual Aniceto Dolores Aniceto es apellido Sí Ya está Pues provecho Ahí Prepárense de comer Ándenle Aquí está bien Y ahorita voy a mostrar Imágenes para que la gente Ojalá vengan Aquí a A ver en qué se les pede ayudar ¿Sale? Ajá Muy bien Entonces aquí quedamos Que el terreno aquí No es de ustedes ¿No? No Cuídense muy mucho Adiós Adiós Digan adiós 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 Ay caray Es que Ya me has dado Mi hermano Perdón 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 Aquí tienen Es de agules ¿Verdad? Y cuando llueve Pues La mojadera Sí Entonces aquí Aquí no es de ustedes Uno Digo Podría uno ver la forma En echarles Un piso de cemento Ver qué se puede hacer Pero no es de ustedes Aquí ¿Verdad? No Pero una lámina No les caería nada mal ¿A poco no? Ya las ponen Se quitan el agua Cuando llueve Y cuando se vayan De aquí Se los pueden llevar Cuando se vayan ¿Verdad? Sí Así es De aquí A la gente que me está Viendo Pues miren Les voy a mostrar Un poquito aquí Cómo Cómo quizás puedan llegar A esta parte Ya se me olvidó El nombre Pero bueno Aquí está en el video El nombre De cómo se llama aquí Pero esta parte Para acá Se llama El palo de la escoba Si se recuerda El palo de la escoba Algo así Voy a parar aquí Para mostrar Más o menos Los niños Andaban aquí Los niños Que ustedes miraron Andaban aquí Juntando Esas cositas Que llevaban Zapatos viejos Cosas que Sí les van a servir Y hablo Que les van a servir Porque de andar Descalzo Y andar con esas Chácharas que juntó Le van a servir Ahí estaba platicando Yo con ellos En esa parte Ellos viven Al lado de esa casa Que está ahí Esa casa Esa casa Esa Allá abajo Hay cuentas que Allá abajo Viven ellos Esa es la casa Y la chocita Está ahí A un lado De esa casa Para que tenga esa Esa es la calle Esa es la casa Allá abajo Está la Ahí está Ahí está la tiendita Donde Donde compramos Con los niños Esa es la tiendita Y ahí A un lado De esa casa De alto Allá abajo Viven Esa familia Le paso las imágenes Para que ustedes Más o menos Sepan Dónde es Pero usted Muestra el video Alguien le va a decir De los niños Esos donde viven Así que No hay problema Usted muestra El video A la gente Allá es el palo De la escoba Que le dicen Ahí es la casa Está aquella zanja Donde entran Los carros Y pues es esta parte Donde viven los niños Lamentable situación ¿Verdad? Bueno Allá andamos Mira los niños Cómo se ponen ahí A contar todos Mira A atar ¿Qué están haciendo muchachos? Trabajando Tapando los hoyos ¿Pero sí es tapado? No Pero nosotros Que estamos abiertos ¿Sí? Pues yo no miré Que taparas ¿Sí tapaste? Estamos tapando los hoyos ¿Sí? Sí ¿Me muestras Donde tapaste porfa? Sí A ver ¿Donde taparon? Vamos a ver Los hoyos que taparon Vamos a ver Los hoyos que taparon En este momento ¿Cuál otro? A ver Vamos a ver Muéstrame ¿Cuál hoyo taparon? ¿Aquí? Yo Aquí lo tapé yo ¿Tú lo tapaste? Sí Yo ya no estoy Pues yo y el chiquito No ¿Tú lo tapaste este hoyo? Sí Y también Y el no lo pepeto ¿Sí? ¿Sí eres hermano? No Ya está Miren ¿A quién se lo doy para que se repartan? Yo No, él Porque él es el más chiquito ¿Tú? ¿Sale? Para que se lo repartan ¿Sale? No vayan a Agandallar al más pequeño Vayan por unas abritas Un refresco A ver qué ¿Sale? Nos vemos Ya ni adiós Ya ni adiós me dicen ¿Verdad? Adiós El más chiquito A ver si nos lo A ver si nos lo agandallan ¿Verdad? Cómprense Un refresco Y unas abritas Miren Miren Mira donde están llenando sus Sus botes de tierra Mira haciendo su lucha Esto es México A la gente que nos ve Esta parte es Una de las partes Con más pobreza Y hablando Económicamente Si hablamos De Amor De cultura Posiblemente sean mejores Que nosotros Esos niños Ahí andan ¿Se hicieron las cuentas bien? Sale Nos vemos Pues bueno Ya nos vamos Ya vimos Un poco La situación De esta familia No está el papá No está la mamá Pero llegan En un rato Así Así viven ellos Esa grava No es de ahí Esa grava Es de los que andan Construyendo A un lado de ellos Se me hizo raro Porque en medio de la nada Pues bueno Me topo con la situación De ellos Digo aquí hay buenos terrenos Están construyendo Y ellos viven así Así como ves Fijan que Estaba preguntando A una vecina De ahí de De ahí de la chocita Esa que no hay nadie Ahorita Y este Me dicen Que hay varios niños Ahí Es una familia Como con cinco O más niños Entonces viven En una situación Muy muy difícil A mí me Me llama mucho la atención Cuando tienen niños Y viven en una situación así Este Que andan en la leña Que se vienen a traer leña En una carrucha Vamos a buscarlos A ver si los encontramos Bueno Pues vamos a intentarlo Si tenemos que caminar Pues caminamos Vamos a ver